Equipos y Servicios OIG Somos una empresa especializada en tratamiento de aguas y riles. Ofrecemos soluciones medioambientales participando en todas las etapas de la solución final. Equipos y Servicios OIG Limitada es reconocida en la industria por su seriedad, calidad de trabajo y sobre todo por un excelente servicio post-venta, generando así una relación de confianza con el cliente. Visítenos en www.equiposyservicios.cl